¡Esto es! ¡Ay, auf den Zeige! ¡Esto es! 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 Let's go away, in favor Amigos! Oh, is what a day that's for a meal of the Lord And there's nothing to do with the heart Of the tiger ¡Gracias! 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 El hombre que me saca las ideas del grupo y las convierta en música ¡Con todos ustedes, Albert Palau! bueno, 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 ¡¿quién tenemos aquí?! ¡Un hombre muy querido por todos vosotros! el increíble bajista de Catamática él es el bajista más guay del planeta con todos vosotros Dani Domingo pero que es tan belleza que tenemos aquí pero si es el campeonato de las nenas este que es el mejor técnico que ha tenido Catamática y que ha tenido cualquier grupo él es Martín ay Dios mío pero ¿a quién tenemos aquí detrás? ¡Vamos! es el hombre que reparte más teña del mundo ¡Hasta los cambios en las manos! con todos a otros sin hombre de carretera ¡Cacho! Bueno, ¿qué puedo decir? a este nuevo fichaje que ha hecho Catamática estamos realmente sorprendidos con ella ella es una gran voz también una gran persona ha tenido la suerte de usar con Catamática en su propio barrio ¡Ella es... ¡Dania! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!